Según Juan Carlos Reyes, director de la CME, la institución ha venido adelantando diferentes controles y operativos para atacar la creación de barros subnormales en la periferia del área metropolitana, las zonas de reserva forestal o en sitios de inestabilidad geológica, escarpa o riesgo de erosión. No solamente el compromiso es con el municipio de Bucaramanga, sino con toda el área de jurisdicción. Tenemos que acudir a hacer cumplimiento de unas acciones populares que han sido interpuestas desde muchos años atrás. Vamos a intervenir también en todo lo que tiene que ver las diferentes temas de calidad de aire, calidad de agua, siembra de árboles, obras de gestión del riesgo y demás que están estipuladas dentro de las actividades que debe hacer la corporación. También el funcionario se refirió a la deforestación y la tal indiscriminada de bosques en el área de jurisdicción de la entidad y los eventos con especies de flora que se presentan con frecuencia en los sectores urbano y rural de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y la región de Soto Norte. La corporación a través de su historia ha recibido muchas quejas por aboricidios, pero muchas quejas de esas pueden ser mentiras o pueden ser ciertas. Por eso procedemos nosotros como autoridad ambiental a verificar los puntos. Las autoridades ambientales vienen a un lado esfuerzos para contrarrestar los delitos ecológicos, garantizar la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.